Hola amigos, por acá todos nos vemos en la calle La Cantada 7 de la 10, ahora mismo Estamos buscando la tranquilidad Bueno, y es que esta muy emocionante Así que ya saben que estamos acá visitando la ciudad colonial Granada Así que les invito a que vengan acá a disfrutar un poco de paro de baile Y es que recorriendo todo la ciudad bastante colorido Se nota que hubo una muy buena navidad por acá con toda la decoración y aquí la gente animada Muy bonito, muy bonito todo Y ya saben que estamos conectados ahí en las redes sociales y aquí la gente animada en las páginas de Twitch Facebook, Instagram y Twitter Ahí sí que me me siguen por ahí para que estén conectados conociendo un poco más de Nicaragua Hasta la próxima chicos ¡Suscríbete!